Black X-Lang Vichilang Aquí como a que estuviera vamos a la montaña Vamos a ir a la montaña ¡Suscríbete! 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 ¡Está un venado! ¡Está un venado ahí despacito! ¡Oye, a ver! ¡Pare de allí a ver! ¡Cérquelo! ¡Pare de allí a ver para que lo vean! ¡Hijo de esa cueva! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ea! ¡Está viendo ahí! ¡Pare de allí a ver! ¡Me agarras! ¡Mire! ¡Si quieres dejarle un mensaje de voz! ¡Habla después del toro! ¡Y cuesta cuando termines! ¡Mire! 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 ¡Mire!